Mi querida Anette, público querido, por primera vez en Telemundo, dos grandes figuras, pero así enormes estrellas. Fernando Colunga y mi querida Anita, Ana Brenda Contreras, junto a un elenco maravilloso de lujo. También está Marjorie de Sousa, está Chantal André, está Sergio Sendel, en la apasionante historia de una interesante venganza. Así es, pero ¿quién es el Conde Joaquín de Montenegro? Veamos. Llega la tan esperada serie El Conde, Amor y Honor, un drama que narra la historia de Alejandro Baitán. Es un gran cuento lleno de matices, de cosas, de situaciones, más que la añoranza tal vez de ese México que tiene los tintes, es la añoranza de estas novelas mucho más actual, mucho más atrevido. El consagrado galán Fernando Colunga interpreta a Alejandro, quien se transformará en un hombre adinerado, poderoso y enigmático, para cobrar venganza de aquellos que le hicieron daño. Alejandro es un personaje con ganas de superación, un hombre que cree en los valores, que cree en la familia, que quiere hacer las cosas bien. Y además nos vamos a topar con un personaje que tiene una gran suerte hasta que se le termina. Luego de 17 años injustamente encerrado en un calabozo, regresará a buscar justicia, convertido en el poderoso Conde de Montenegro. Reciban con un fuerte aplauso al Conde de Montenegro. Es un gusto que estén aquí. Acompañados de un elenco de lujo, Ana Brenda Contreras, Chantal Andere, Mayuri de Sousa, Sergio Sendel y Alejandro Ávila, se preparan para conquistar tus noches. Esta cautivante historia de pasión, venganza, intriga y traición, llega a cautivar las pantallas de Telemundo en horario estelar, a partir de mañana a las 19 centros. Mucho gusto, señor Conde. Hoy se estrena esta noche a las 19 centros, no se la pierdan, obviamente por Telemundo, ya no aguanto las ganas, Dani. El encaso super historia contando la Zora familia, así que esta noche las citas a las 10 pm, 9 centros aquí por Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!